Tenemos que probar esto. Sacaron un filtro que supuestamente te hace ver como pelirroja. Y como muchos dicen que mi color de pelo no es pelirrojo y que no parezco pelirroja, vamos a usarlo. ¡Hala! Vamos a ver cómo me vería si fuera auténticamente pelirroja. ¿Están listos para ver esto? Esto va a ser épico, papús. Vamos a ver si se nos ve bien o de plano no. Ok, así me veo normalmente. Ahora toca poner el filtro. Vamos a ver si es cierto que parezco auténticamente pelirroja. ¡Hala! Oiga, no, este sí se ve bien falso el color. Ok, este sí es el color verdadero. No, está como que muy fósforo. Y sí me puso mucho más pecas. Ok, así es de más de cerca. Está impresionante. ¿Cuál te gusta más, así o normal? Te quiero leer. ¿Cómo les quedo el ojo, amigos? Adiós.